Hola viejones, bienvenidos un día más aquí conmigo, soy Iván Evila y hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de aguas oxidantes que tenemos para poder realizar baños de color, decoloraciones, tintes y así aprenderemos para qué sirve cada una. Vamos a empezar por la más flojita que sería el revelador o también conocido mayormente como agua oxidante de 10 volúmenes. Vamos a encontrar por un lado los volúmenes y por el otro lado el tanto por ciento que llevan de agua oxidante. A mayores volúmenes mayor tanto por ciento, siempre va relacionado. Es decir que el revelador que sería el agua oxidante de 10 volúmenes suele tener entre un 2% de agua oxigenada y un 4%. Dependiendo del fabricante lo hacen un poquito más suave o un poquito más fuerte. Normalmente siempre como veis en los envases, a ver aquí, un 2%, normalmente siempre lo va a especificar. Este agua oxidante o revelador, el más suavecito de todos, nos va a servir sobre todo para hacer baños de color. Porque nosotros cuando nos hacemos un baño de color, nuestra prioridad es que obtener un color fuerte, brillante, muy bonito, pero que con los lavados se nos va yendo. Obtenemos un color semi permanente. No nos va a durar ni mucho menos como con un tinte. También el revelador o oxidante de 10 volúmenes, que se puede llamar de las dos formas, nos irá súper bien para hacer tono sobre tono o para oscurecer un poco más. Si nosotros tenemos una base, por ejemplo, de 6 y queremos una base de 4, nos irá perfecto porque nos pigmentará mucho más y nos mantendrá mucho mejor la calidad del cabello, el brillo y la sensación al tacto. Si, por ejemplo, quisiéramos llevar un rojo bastante intenso, pero no nos hemos tinturado el cabello nunca y no queremos algo permanente para siempre, que luego cuesta un montón de quitar esta pigmentación del cabello, nos podríamos hacer un baño de color, por ejemplo, de estos colores que veis aquí, que son bastante llamativos y nos quedaría un tono súper brillante, que se vería muchísimo, sobre todo con la luz solar, es cuando más se ven y cuando más reflejan el color. Yo creo que es una muy buena opción antes de pasar al tinte, que ya es una coloración más permanente. Si realmente nosotros lo que queremos simplemente es dar color, dar brillo, pero nuestro cabello no tiene muchas ganas. También este tipo de oxidante se usa mucho para hacer el tinte de cejas, ya que es más suave, entonces como es una zona bastante más sensible que nuestro cabello, es bastante idóneo hacerlo con este tipo de oxidante. Entiendo que ahora, explicándolo todo así, un poco rápido, si no entendéis un poco los conceptos o no estáis familiarizados con todo esto, os puede parecer un poco lioso. Por lo tanto, cualquier duda que tengáis, me lo podéis dejar en los comentarios. Igualmente me podéis comentar vuestro caso particular para que os aconseja más personalmente. Y ahora vamos con una de las más populares y las más conocidas entre todas nosotras, que es el oxidante de 20 volúmenes, que esta casi siempre tiene en todas las marcas y todas las casas un 6% de agua oxigenada. Este tipo de oxidante se puede usar tanto en coloración como decoloración. Es una agua oxidante muy versátil. Nos va a servir sobre todo para fijar el color y para darle más profundidad. O por ejemplo, si nosotros nos hacemos las raíces porque nos salen canas, este color será el más usado si lo que queremos es mantener nuestro tono, aclarar un tono más o aclarar hasta dos tonos más. Si nosotros tenemos una base de 3, por ejemplo, o de 4, y queremos una alzada de 6 o de 7, necesariamente tendremos que aplicar un oxidante más fuerte, porque esta de 20 volúmenes únicamente nos va a aclarar entre 1 y 2 tonos. Cuando yo estoy diciendo que esta agua oxidante de 20 volúmenes nos va a aclarar entre 1 y 2 tonos, siempre estamos hablando cuando el cabello es natural. Si nosotros tenemos un cabello que está tinturado y lo tenemos pues bastante negro o bastante oscuro y nos aplicamos un 7, un 8 o un super rubio, nunca nos va a aclarar el cabello. Ya que una regla fundamental en peluquería es que tinte sobre tinte no nos aclara. Primero tendríamos que retirar el tono más oscuro y luego ya aplicar el tono que nosotros queremos en el cabello. Que para quitar este tono más oscuro os explicaré en próximos vídeos cómo hacerlo de forma natural. Como dije antes, esta agua también nos va a servir para decolorar el cabello, es decir, para despigmentarlo. Si nosotros nos queremos hacer mechas o pues balayage, baby lights o lo que nosotros queramos o simplemente mechitas al aire, lo podemos hacer con oxidante de 20 si necesitamos un aclarado de 2-3 tonos aproximadamente. Si necesitamos más aclarado, luego ya tendremos que coger otra cosita más fuerte. Sí que es verdad que va a depender mucho el tono de cabello. Será diferente trabajar sobre un cabello de una base 4 más o menos o trabajar sobre un cabello de una base 8 porque el aclarado que van a necesitar será muy diferente. Por lo tanto, básicamente yo esta agua oxidante la recomendaría para personas que quieren decolorarse el cabello, quieren hacerse mechitas, pero que ya tengan una base clara. Para bases más oscuras nos será bastante complicado llegar al aclarado que se desea. O se puede llegar, pero nos vamos a tardar más tiempo o lo tendremos que hacer en dos decoloraciones. Y ahora vamos con el agua oxidante de 30 volúmenes que esta contiene un 9% de peróxido o de oxidante. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a aclarar hasta 3 tonos. Si nosotros lo que queremos, por ejemplo, es hacernos un tinte pero tenemos una base bastante más oscura de lo que nosotros queremos, nosotros queremos un tinte claro pero somos oscuritos, tendremos que aumentar los volúmenes para conseguir mayor aclarado. O también lo podemos hacer en decoloraciones si es el caso de que igualmente vamos a necesitar más aclarado. Si somos rubias, como hemos dicho, y solo queremos iluminar un poco, con la de 20 nos va a valer. Vamos a tener suficiente. Pero si necesitamos subir más tonos tendremos obligadamente de utilizar este oxidante de 30. Este tipo de oxidante, si por ejemplo vuestro caso es que utilizáis un tinte que es sin amoníaco, es posible que os cubra mejor con un agua de 30 que con una de 20. Es un poco diferente utilizar un tinte con amoníaco que sin amoníaco. El tinte sin amoníaco nos va a cubrir siempre un poco menos las canas que con amoníaco. Y para compensar este hecho de que no cubra tantos las canas, lo que vamos a hacer es subir los volúmenes para que el color pueda entrar mejor en la fibra capilar y se pueda fijar. Y por último, nos vamos a encontrar el agua oxidante de 40 volúmenes que contiene un 12% de peróxido. Este agua oxidante nos va a aclarar hasta 4 tonos. Será la que más nos va a aclarar el cabello si queremos un rubio más clarito. Es la más fuerte de todas, pero también es la que se tiene que ir con más cuidado. Nos va a servir para coloración en casos de súper aclarante, es decir, de querer conseguir rubios platinos o muy claros. Y sobre todo en caso de decoloraciones. Realmente la oxidante de 40 es la más fuerte y os recomiendo que si lo estamos haciendo en casa solo usemos 10, 20 o 30 y que la de 40 la dejemos para los que son realmente profesionales del sector ya que si no lo hacemos correctamente nos podríamos castigar bastante el cabello o nos lo podríamos llegar a quemar un poquito. Por lo tanto, yo lo dejaría ahí en stand-by. A la hora de elegir un oxidante como habéis visto depende bastante también de nuestro tono de cabello. Contra más aclaración necesitemos mayores volúmenes. A menos aclaración o cobertura de la cana menos volúmenes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y espero haberte ayudado a despejar un poco las dudas en cuanto a las oxidantes. Y si te ha gustado déjame un like, suscríbete a este canal si no lo has hecho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete!